¿Por qué hay gente rica y la gran mayoría porque es gente pobre? ¿Qué tal mis campeones? Les habla su servidor Alex Day. Gracias por seguir conectados conmigo. Gracias por continuar con esta información conmigo en estos podcasts que nos ayudan a crear conciencia de cómo podemos ser mejores personas. Vamos a hablar del por qué la gran mayoría de las personas son pobres. Porque simplemente no ahorran. Déjenme les enseño el proceso natural del dinero. Número uno, ganas. Número dos, ahorras. Número tres, inviertes. Cuatro, disfrutas. Cinco, lo regalas. Hablemos de ello. Ganas dinero. Lo primero que necesitas hacer es ganar y ahorrar. Ganar, ahorrar. Mucha gente gana, gasta, gana, gasta. Y no tiene dinero. Y de todas maneras gasta. Por eso está el dinero plástico, o sea, la tarjeta de crédito. Y se están embarcando poco a poco. No, economías sanas para poder crecer en economías sanas. Y cuando se viene la crisis, ¿qué nos hace? Los mandados, campeones. Por eso es muy importante ganar dinero, ahorrar. Inviertes. ¿Lo inviertes en qué? En lo que ya te está dejando dinero. Dicen muchas personas. Recuerdo un amigo que vendía ollas y decía, quiero abrir un bar. Digo, ¿qué sabes tú de bares? Mejor me tira todo tu dinero lo que has ahorrado. Mejor si esto te está dejando dinero, invierte en lo que ya te dejó dinero. Si no, en lo que eres experto. Ganas, ahorras, inviertes. Después disfrutas. Llega un momento en la vida, campeones, que hemos trabajado tanto en nuestra vida que ya es tiempo de disfrutar. Vete a ese crucero. Vete a ese paseo. Conoce a esos países. Haz las cosas que quieres. Cómprate ese carro. Cómprate esa ropa. Date tus gustos. Disfruta porque el siguiente viene siendo, lo regalas. Cuando tienes mucho dinero, ¿qué te pasa? Al final, ¿qué haces? Lo regalas. ¿O qué haces cuando te mueres? ¿Te lo vas a llevar? No. Lo regalamos. Lo heredamos. Por eso más vale disfrutarlo, porque si tú no lo disfrutas, créeme, tus yernos, tus nueras, sí lo van a disfrutar y con singular alegría. Tus hijos lo van a disfrutar mucho. Por eso es importante. Ganas, ahorras, inviertes. Disfruta. No se te olvide de la parte de disfrutar, porque luego lo tienes que regalar todo. Campeones, gracias a la nanotecnología, ahora todos los de mis programas los podemos condensar en una pequeña pulsera de sabiduría, como viene siendo esta que tengo aquí que dice Líderes Alex Day, campeones, porque ahora todas las obras que he grabado en 26 años, audios, videos, estoy hablando de más de 60 audios, más de 20 videos, mis libros y todo eso, viene en una pequeña USB como esta, que es una pulsera de sabiduría. Disponible en mi página, alexday.com.mx. Visítala y solamente por visitarla te voy a regalar un CD bien interesante que se llama El Despertador. Recuerda, salud, les desea lo demás. Depende de ustedes.